Tacos Luis, ubicación Avenida Murúa y Guadalquivir Frente a la nueva farmacia Guadalajara Recuerda encontrar tacos, tortas, mulitas, nachos y quesadillas Con tortillas hechas a mano Horario de 3pm a 12 de la noche De miércoles a lunes Tenemos la mejor adobada del Murúa No olvides seguirnos en redes sociales En Facebook arroba Tacos Luis Contamos con servicio de taquitas para cualquier tipo de evento Número de teléfono 643-157526 Contáctanos Y sígueme para más información Tacos Luis te invita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!